Música Día de hoy vamos a jugar al FIFA en el celular Muchos locos me lo están pidiendo últimamente en los comentarios Y pues vamos a darle gusto a ver si quieren que suba mucho más Por acá tenemos diferentes eventos que pueden ser bastante interesantes Como el camino a la riqueza Que ahora lo estuve tratando de jugar, tratando de llegar al objetivo Pero no fui capaz porque obviamente soy muy malo Pero el día de hoy regresamos a FIFA Mobile Y pues vamos a darle con todas Se supone que le debemos pegar allá la cosita de allá Así que creo que la cagué La cagué Tenemos que pegarle 8 veces Y tenemos 10 intentos Así que no va a estar tan fácil que digamos Vamos a tirarla allá Creo que le pegamos Nos dan 2 por lo menos Porque si no quedaríamos en la inmunda Esto para mí es algo nuevo Y creo que le he dado muy Otras 2 Yo nací por ahogar a este videojuego En los comentarios espero que me digan Que modos de juegos quieren ver de este videojuego Que yo la verdad no es que sepa mucho de él Solamente lo jugué como 2 o 3 veces Y ya no recuerdo nada Pero ahí están ustedes Si quieren ver algo más de este videojuego Pues simplemente lo dejan en los comentarios Y si no pues no importa Ven este video y ya Vamos a reventar el botón también de me gusta Si obviamente ¡Aaah! ¡Qué farsa! Si obviamente lo quieren seguir viendo Y hay temporadas Hay muchas cosas Lo que no sé es si se puede jugar contra Miércoles La estoy cagando Si se puede jugar contra otros locos en línea Eso sería lo mejor Eh... Sería una locura jugar penaltis en línea Tómalo Ahí está Creo que lo hemos logrado Y nos van a dar algunos sobres Eh... Tengo varios para abrir Así que en un momentico los vamos a abrir Todos no se preocupen Míralo ahí riqueza Abrir luego Porque esos sobres En un momentico Vamos a ir por todos Tenemos otro desafío Gana un portero en el escenario De uno contra uno Marca goles contra el portero Para ganar Ok Entonces Nos vamos relajado Oh... Creo que le hemos... Ay bueno, bueno, bueno Le puedo volver Toma Ahí está el gol Tenemos 10 intentos Para hacer 3 goles Imposible que no Mira Comete esta No dije nada ¡Qué marrano! Vamos a pegarle desde afuera A ver si Le podemos clavar Los 3 goles Me quedan solo 4 oportunidades Para... ¡Para 2 goles! ¡Vamos! ¡Qué gol más raro y extraño! ¡2 para 1 gol! Ay papá, nada nos queda duro Nada es difícil para nosotros Ahí está, continuar Nos dan monedas Luego miramos Me imagino que las... ¡Uh! Si te gusta el juego Bueno, vamos a decirle Que recordar más tarde Ahora estamos un poco... Vamos a ver Qué portero nos sale El día de hoy ¡Man! Tengo muchos Bueno, como 6, 7 sobres Por ahí para abrir Y vamos a ver Si podemos mejorar Nuestro equipo Que ahora lo más probable Es que también se los muestre También tenemos Eliminatorias del Mundial Que lo vamos a jugar Ya hice el desafío Pero lo podemos volver A repetir por las moneditas Acá debemos pasar la pelota A nuestro compañero Y correr Y tratar de hacer un gol Creo Cosa que la veo Como un poco complicada ¡Vamos, Denny! El rebote Hay que darle de una ¡Ay! Fallo Y debemos hacer Tres goles Vamos El amague Si vieron el amague Pégale Toma el primer golazo Este juego Es interesante Hay que ir No sé Dedicarle tal vez Un poco más De tiempo Este man casi no la caga Imposible que Tres no sean capaces Contra uno ¿En serio? En este videojuego También soy cagado Para el palo Vamos, vamos, nene Me quedan cuatro Vamos, corre No te pongas a hacer cosas ahí Pégale Yes Dos goles Tres intentos Para nuestro amigo El amigo se voltea Hace un amague Hace otro ¡Y la caga! Una oportunidad para un gol ¡Ay! ¿Me dio un otro o qué? Ah, bueno Esta es la 10 de 10 Esta está muy difícil Porque hay tres defensas ¡Uf! ¡Mierda! Digamos que ya la completamos Porque igual Yo ya la hice Pero De nuevo Novedades Tenemos calentamiento Me gustaría Penaltis Parse Los penaltis Son bastante buenos Siempre me ha gustado mucho Y la verdad Y la verdad Espero que FIFA Algún día Meta un modo de juego Ay, Dios mío ¿Y acá yo qué hago? Mira eso tan complicado Que meta un modo de juego Que meta un modo de juego En el cual Solo le pegamos a uno Podamos jugar a penaltis en línea Eso para mí sería una locura Y le he pegado Y le he pegado muy duro ¡Aaah! Es duro Así Así no lo crean Es complicado Y la cagué La cagué Bueno Al menos Le pegamos a uno Debemos Pegarle a cinco Ya llevamos dos Y nos quedan seis intentos Imposible Que no lo logremos Seríamos demasiado malos Señores Este videojuego Lo pueden descargar En la Play Store En la Google O como le quieran decir Simplemente van allá Con su celular Y le dan a descargar Y es totalmente gratis No me están pagando Por este videojuego Simplemente lo estoy jugando Porque me parece bueno Y hace mucho tiempo Subí un video Sobre él Antes de que saliera Y últimamente Muchos me están escribiendo En los comentarios ¡Ey! Juega este videojuego Que es bastante bueno Lo queremos Tenemos otro sobre Creo que es momento De abrirlos todos Vamos de una Abrir luego Y espero que en los comentarios Me dicen Me digan Que modo de juego Quieren que yo juegue Hay modo ataque Que son partidos Tenemos ligas ¡Uh! Torneos Unirse a la liga Campeonatos Esa puede estar muy buena Los miembros de tu liga En un torneo Con un cuadro ¡Uh! ¡Wow! Eso tiene muchísimas cosas Por hacer Tenemos temporada Ya he ganado Tres partidos De esta temporada Pero son contra La máquina No sé si se puede jugar Contra gente en línea Tal vez en liga Ahora luego miramos Como es Y vamos a nuestro equipo Mi equipo es demasiado malo Vamos a mostrar Todos los titulares Voy a mostrar todos Ahí está el centro Del campo Y tenemos la defensa Todos son malísimos Pero para eso Están los sobres Fichas Artículos Esto lo vamos a abrir Ya Vamos a ver Que nos dan acá Abrir sobre Y dime que se viene algo FIFA Mobile ¿Qué mierda es eso? Un trofeo Se supone que Se pueden utilizar Para conseguir Monedas Y jugadores Y estos trofeos Yo creo que No los vamos a abrir Acá en video Yo me imaginaba Que también salían ahí Y vamos Este es de divisiones ¿Qué saldrá para mí? Mostrar De una Maestro Del móvil Divisiones ¿Para qué mierda Sirve esto? Yo quiero de jugadores No de De estas cosas Mierda Yo esperaba Que ahí salieran Jugadores Y que todos Uh Temporal Maestro de móvil Hay un Un pito Que Tal vez sirva Para comprar al árbitro El de riqueza Si lo vamos a abrir Ya No sé qué Será que dan monedas O algo por el estilo Espero que me lo den Ya Esta ficha Se puede vender Por monedas No tío Eso Uno como número Es un estúpido En esto Pero vamos a ir aprendiendo En el calentamiento Ahora me dan Una ficha de calentamiento Que también la puedo vender Por monedas Malo Malo Esta ficha Se puede usar En el plan de calentamiento Diario Para ganar Un sobre Pro Miércoles Es que el sobre Es pro Y yo no tengo Ni idea de eso Ese es el del mundial Que ya había hecho Fuera de cámara Uy mira 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 Y que si salieron Tres Bandera Trozo Bandera Trozo Bandera Trozo Colección de banderas Ok Sirve para mucho Y vamos por el portero Que por fin Vamos a ver A un jugador Que se pone Se viene O se Brutal De portero Que me acaba De salir Lo hemos puesto Como nuevo portero De nuestro equipo Y pues ya Eso es todo Yo pensé Que íbamos A conseguir Un montón De jugadores Acá Pero al parecer No Han jugado Con mis sentimientos Mostrar todo Oh bueno Acá si tenemos A Bruno César Nos puede servir Nos tenemos A Grin Y tenemos A Terote Jugador Oro Básico Este es de plata Y este es de oro Este está bastante bien Y creo que puede servir Para nuestro equipo Señores En los comentarios Digan Que quiere que juegue En este videojuego Que no tengo ni idea Que jugar Me gustan Esos desafíos diarios Están interesantes Y no sé Si se puede jugar en línea También me dejan En los comentarios Vamos a actualizar El equipo Y me imagino Que estos manejados Deben salir Ahí en la plantilla Principal Así es Tenemos al portero Ya de titular Tenemos a este señor Bruno César También de titular Eso es lo que tenemos El día de hoy Vamos a tratar De continuar Con esto Sería bastante bueno Si quiera una vez A la semana Un video de esto Depende de como Ustedes lo quieran Ver en el canal Hay que aprender Mucho más Y mejorar Muchísimo En los comentarios Todo lo que quieran Like Obviamente Para apoyarme Y mucho más Para apoyar Si quieren Que esta serie Continúe No sé Tal vez se puedan Crear torneos Con todos ustedes No sé Ahí dejen en los comentarios Ustedes que la conocen Más No siendo más Que me le vaya muy bien Que no los pise un tren Y nos vemos En el próximo video Suerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!